a Loreto, vayamos a Madre de Dios o Calle, dice Martín, donde también se registran los más bajos niveles de stock de medicinas del país. No hay medicamentos. Y esto lamentablemente es un problema cada vez más recurrente a pesar del incremento que se dé en el presupuesto. Y eso me lleva a lanzarme la siguiente pregunta, ¿para qué diablo sirve toda esa parafernalia que monta el gobierno cuando dice más presupuesto el próximo año? Ya estamos próximos, ya estamos julio, agosto comienza a hablarse del presupuesto de 2025, ya comienza a hablarse, presupuesto de 2025, de hecho acaban de decir más presupuesto, más plata y el presupuesto público va a seguir inflándose en cifras, pero en reducción de la problemática de la demanda social para atención, soluciones o principales problemas, no. No se está hablando de esos temas, hablamos solamente en cifras, en cantidades exorbitantes de presupuesto público para que supuestamente resuelva la demanda social, resuelva los problemas sociales, pero que simplemente termina quedando en mero discurso político. Hablamos de tanta plata como también en eficiencia en el sector público para comprar medicamentos esenciales. No puede ser posible ello. Pero hay otra información que también mencionan que los peruanos en el país gastamos cerca de mil soles para comprar medicamentos que el Minza, que los hospitales del Minza, que se financian con nuestros impuestos no nos dan. Cerca de mil soles de presupuesto de lo que no tenemos los peruanos, que tenemos previsto pagar cuentas, nuestros servicios básicos, nuestra alimentación o mínimamente el esparcimiento que también merecemos y necesitamos por salud mental. Dejamos de hacer esos gastos para priorizar las medicinas que el gobierno tendría que darnos, porque pagamos impuestos para ello, pero que no nos alcanzan cuando vamos con esa receta. Imagínese ello en un establecimiento de salud mental, donde te dan los medicamentos para que puedas tener en mejores condiciones tu estado emocional y te digan no hay medicamentos, ve y compra. El paciente con salud mental afectada simplemente sale deprimida del tratamiento. Cuando el tratamiento tendría que ser complementado con el tratamiento médico, con las medicinas, que no hay. Entonces la terapia psicológica, la terapia psiquiátrica se va al tacho, no decir otra palabra, y me voy a tomar la licencia de decirla. Se va al carajo cuando llega el paciente afectado en su salud mental y no hay medicina, y sale con ansiedad porque no hay medicina y plata para comprar, y sale con mayor depresión porque no tiene cómo solventar el tratamiento clínico que necesita. Eso con un caso de salud mental. Imagínese con un caso oncológico donde la depresión puede jugar muy en contra del paciente, donde tiene que haber suficiente nivel de manejo de sus emociones para que pueda complementar la terapia, el tratamiento que va a requerir, y por propia situación misma de la enfermedad, y con cualquier otra enfermedad. Pero donde los peruanos, lamentablemente, tenemos que enfrentar el problema gastando plata que no tenemos, porque tenemos un estado completamente mediocre y ineficiente para que resuelva lo que tantas veces nos han dicho que van a resolver con más plata cada año, que simplemente se terminan robando. Así de simple. Para hablar sobre ese tema, estamos en estos momentos en la comunicación con José Luis García Rojas. Él es delegado del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima ante el Consejo Directivo Nacional. Señor García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Pedro, y a toda tu audiencia de Radio Citosa. Buenos días. Por favor, ¿por qué seguimos padeciendo el mismo problema con las medicinas? Bueno, primero resaltar el tema que estás abordando, porque ahonda en algo que se quiere en cierta medida maquillar, que es escasez de medicamentos en los establecimientos públicos de nuestro país. El tema del establecimiento requiere una decisión desde el punto de vista técnico, pero también político, ya que el Estado, a través de su Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, contiene 796 medicamentos, agrupados en 32 grupos fármacos terapéuticos. Ahí la importancia de que el Estado asuma este rol preponderante que tiene en garantizar el acceso oportuno de medicamentos esenciales para toda la población. Pero evidentemente tienen que ser medicamentos eficaces, seguros y de calidad, ya que el Estado, hablamos del punto de vista del mercado farmacéutico, es el principal regulador de precios, porque finalmente la adquisición estatal es la que evita de que los establecimientos farmacéuticos privados tengan precios por encima del promedio. Y ahí hay un aspecto importante de lo que acabas de mencionar. Senares, el responsable de la adquisición centralizada de los medicamentos esenciales genéricos, al trasladar la responsabilidad a los gobiernos regionales y locales, origina evidentemente desde el solo retraso, porque esto implica una transferencia financiera por parte del MINSA a las unidades ejecutoras y a los gobiernos regionales y jerezas, desde la sola transferencia ya está generando un retraso en el proceso de adquisición de estos medicamentos. Para poder convocar un procedimiento de selección, cualquier unidad ejecutora necesita el total del presupuesto para iniciar este procedimiento. Si es que no lo tiene desde el inicio de la ejecución del periodo fiscal, evidentemente no puede iniciar el proceso de selección. Y un proceso de selección de medicamentos esenciales, lo mínimo que podría demorar a nivel de actos preparatorios y el propio procedimiento de selección, con suscripción de contrato, debe estar circundando entre dos a tres meses. Tomar una decisión estando a puertas de iniciar julio, estando prácticamente a medio año del periodo fiscal, no solamente origina de que las unidades ejecutoras ahorita empiecen un proceso de adquisición de medicamentos, estando a medio año, pero además origina de que esto desde forma inmediata, al no ser adquirido de forma centralizada y aprovechar el mecanismo de adquisición centralizado que origina evidentemente un ahorro en economía por la adquisición en escala, origina desde la sola transferencia un incremento de los precios de adquisición. No es lo mismo que Senares convoque y consolide las necesidades de todas las unidades ejecutoras del Perú y haga un solo procedimiento de selección y luego, y esto lo tiene como responsabilidad adquirida, él es el responsable logístico de la distribución de estos medicamentos esenciales a todos los establecimientos del Perú. Al trasladarle la responsabilidad las unidades ejecutoras van a adquirir en función de su necesidad local o regional y esto evidentemente va a originar un costo desde el solo traslado de la responsabilidad. Así es, es lo que estamos viendo en este momento, pero en el caso por ejemplo particular de Juan Carlos Castillo, Juan Carlos Castillo es el actual director ejecutivo de Senares y él niega que exista desabastecimiento, él dice que no hay desabastecimiento, sin embargo se conoce de que hubo una reunión en Senares el 19 de abril pasado de este año en la cual se puso en un contexto concreto de cuál es la situación de medicamentos abastecidos en los hospitales y establecimientos de primer nivel en el país y se menciona en esa reunión del 19 de abril que apenas a esa fecha se habían comprado 18 de 586 tipos de medicinas medicinas y dispositivos médicos programados para este año 2024, es decir, faltaba comprar el 97% según la información propalada por el portal Salud con Lupa y aquí refleja el grave problema que estamos atravesando en estos momentos y además hablamos de un contexto de esa fecha cuando se hablaba desde el gobierno que se está ampliando la lista de medicamentos genéricos para que la población pueda acceder, pero de qué te sirve la lista genérica en una farmacia privada donde tú puedes exigir la medicina si cuando te vas a la parte pública no hay esas medicinas, el gobierno no te da lo que precisamente te dice que te va a vender a menor costo la empresa privada. Sí, ahí veo mi mención. Mira, hay algo que no se está mencionando en relación a los procesos de adquisición corporativa. La forma en la cual Senares adquiere sus medicamentos en la actualidad solo considera dentro de su fuente de financiamiento la fuente de donaciones y transferencias. La fuente de finalidad pública garantizar el exceso de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios para pacientes cis. Pero desde hace unos años el Senares no está convocando, antes incluía la programación de demanda. ¿Qué quiere decir esto? La programación de demanda es para los pacientes que van a un establecimiento público y evidentemente por los costos a los cuales adquieren estos medicamentos pueden adquirir este medicamento a un menor costo. Desde hace un tiempo atrás Senares no convoca este tipo de modalidad acompañado de la adquisición que realiza para los pacientes cis. Y eso origina de que en la actualidad las unidades ejecutoras no tengan la posibilidad de poder vender medicamentos son pacientes que por su libre decisión o posibilidad o acceso al cual quiera adquirir su medicamento en una entidad pública se acerca a esta y quiera comprar. En la actualidad las unidades ejecutoras tienen la adquisición de medicamentos en su mayoría solamente por la fuente de donaciones y transferencias que abastece a los pacientes cis. Y ahí hay algo importante que se tiene que recuperar. La gestión del suministro de medicamentos tiene una resolución ministerial que es la 116-2018 que es la directiva del CHICMED que dentro de todos sus componentes tenía un acápice específico en relación a la intangibilidad que tenían las fuentes de financiamiento para garantizar el suministro de medicamentos. Esta estrategia sirvió porque esto que permitía que las unidades ejecutoras tengan una cuenta diferenciada, una cuenta con gente diferenciada que permitía de que ahí estuviera el dinero del producto de las ventas de medicamentos y que se use de forma exclusiva para seguir garantizando el suministro. De esta forma que tenías un dinero que no... O sea, las unidades ejecutoras tienen múltiples necesidades. Ya las sabemos, las carencias pueden resolver. Pero esto que permitía que para el caso específico de medicamentos se pudiera mantener en una cuenta corriente diferenciada la recaudación proveniente de las ventas y esta pueda servir para seguir adquiriendo medicamentos de forma institucional. ¿De qué servía? De que ante la falla de la compra corporativa las unidades ejecutoras tengan un dinero reservado. ¿Para qué? Para que ante la información de la caída algún item dentro del procedimiento corporativo ellos puedan garantizar la sostenibilidad de la atención. Senar les informa, no adquirió X, Y o Z producto. La unidad ejecutora a través de su fuente de financiamiento de RDR podía adquirirlo de forma institucional y garantizar la sostenibilidad sin afectar al paciente. En la actualidad las unidades ejecutoras no tienen la facultad de poder usar este presupuesto en RDR porque se transfiere al MINTA y este de aquí regresa, y ahí estoy hablando en lo que la teoría dice, en convertido en una fuente de recursos ordinarios. Pero ya sabemos que para que ellos puedan convocar de forma institucional si es que Senar y el MINTA no transfieren de manera oportuna y en el monto que se requiere para poder realizar la quinceo no es sostenible, ¿no? Porque esto origina de que las unidades ejecutoras realicen compras en menor escala. Ya sabemos que esto origina un sobrecosto que quita el impacto a la población de lo que podría ahorrarse a nivel de la adquisición de medicamento en un establecimiento público, ¿no? Señor García, bueno, ahí está el problema lamentablemente que de manera técnica no se ha resolvido el MINSA, el Senar y que esto va repercutiendo en la salud pública. Decir que enfermedades están siendo afectadas, la verdad que termina siendo hasta creo que algo ocioso porque todas están siendo afectadas porque si no hay medicamentos no hay acceso oportuno y la gente además tiene que adicionar a su presupuesto mensual de gastos, comida, movilidad y otras necesidades en casa, también un presupuesto para medicamentos porque simplemente el CIS de manera nominal te da cobertura, de manera real no. No, en el papel tienes el CIS, pero en la práctica tienes que comprar medicamento como si no tuviese CIS. Señor García, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Ha sido el Magíster Químico-Farmacéutico José Luis García Rojas, delegado del Colegio Químico-Farmacéutico Departamento de Lima ante el Consejo Directivo Nacional. Vamos a la pausa y regresamos con más. Radio exitosa.